... Nos encontramos en el distrito 13, en la comunidad Recreo, la zona sur de la ciudad. Estamos ahorita haciendo la prueba hidráulica de las tuberías que hemos colocado. Hemos colocado cerca de 4.870 metros de tuberías, de 2, de 3 y de 4 pulgadas, para mejorar justamente las presiones y la calidad en lo que es el servicio de agua potable de toda esta zona, que estamos beneficiando casi 10.000 habitantes. La cooperativa, a través de la subalcaldía, de la subalcaldesa Blanca Méndez, hicieron llegar esta solicitud, se hizo una evaluación y vemos realmente la necesidad que había en el lugar. Bueno, ellos sufrían antes de que el agua no tenía la presión adecuada, justamente por el tema de la tubería que era de una pulgada y media y que era una tubería no apta, de que era de politubos, que era un material reciclable, ¿no? Entonces nosotros estamos colocando una tubería de PVC con las normas, de acuerdo a las normas bolivianas que tenemos, para el abastecimiento de agua potable.